Porque le está llorando a la perra. Mira que, ¿qué te pasa? Le llora a la perra. Mira que, hombre, ahora nos vamos. Es que a él le gusta callejera, le gusta la calle. Oye, una pregunta, ¿dónde duerme usted cuando está de festival? Yo en cualquier lado. ¿Usted se duerme en la calle? Anda, yo no voy a dormir, en el quinto centenario. No creo que le dejen entrar, lo ha probado. ¿Dónde, el quinto? No, ni voy. Allí los hoteles que empiezan por cinco no me gusta. El quinto centenario, tristemente, ya hace muchos años que ya no existe. Sí, hombre. Ya tiene otro nombre. Se llama aquí, ¿tú quedas vuelto a fumar? Son los pasteles estos. Los pastelitos. ¿El quinto centenario sigue existiendo? Sí. Bueno. Vamos a ver, ¿qué le han parecido a ustedes los puestos de artesanía? Ven que están elaborados, que están trabajados. Hombre, ese que, vamos a ver, Rafa. El que tú seas huemero, y te fumes tus petas, y bebas tus litros, que por cierto hace mucho que no me pego un trago. Pues si lleva usted ya cuatro litros. Entre intermedio e intermedio está la cuarta botella que abre. No quiere decir que no seamos unos artistas. No. Es que los huemenos somos... ¿Ha visto lo que hacen esa gente? Esto lo hacen con las manos. ¿Cómo, claro? Son artesanos. Artesanos lo hacen con las manos. Su propio nombre lo indica, ¿no? Arte... Mano. Bueno. Artesano. Usted también es un arte mano, ¿eh? No, artesano significa que es un arte que no es nocivo, ¿no? Ah, artesano. Muy bien, muy bien. Y el arte que usted practica no es un artesano, porque está comprobado que tanto fumar como beber alcohol es muy bueno. ¿Quién ha dicho eso? Para la salud. Tengo unos pelotazos que Dios tiembla. Bueno, pero a usted le han dado ya siete infartos. ¿Y qué? Aquí estoy, ¿no? Ahí está, pero no me lo explico cómo sigue usted bebiendo y fumando tranquilamente. Es que el día que bebe y deje fumar me va a dar un infarto y ese sí que va... Y no lo va a sacar para adelante, ¿no? Yo a mí me di un infarto y estaba con el gotero puesto en la U y me estaba fumando un porro. Oye, una pregunta que tengo yo que me hace mucha ilusión hacerle. Sin canuto de nombre y Novivo de apellido. De apellido. Pues parte de padre es Novivo, ¿no? Sí. ¿De dónde viene Novivo? Novivo viene de... somos de la parte de Andalucía. De la parte de Andalucía. No sé si tú... Manuela. Ven aquí, déjate de chillar ya, ni hostia, hostia, que ahora nos vamos. Sí, de la parte de Andalucía. De Andalucía, que sabes tú que es un nombre italiano, porque en Andalucía estuvieron mucho tiempo asentados los italianos. Y eran los novibetis. ¿Los novibetis? ¿Me has escuchado tú? No, había escuchado hablar de los novilungos, pero no de los novibetis. No, los novilungos eran suecos. Ah. Pero no tienen nada que ver con nosotros. Vale, vale. Los novilungos son otra cosa. Y los novibotis, novibutis, que son los italianos que estuvieron en Andalucía y dejaron allí. Y claro, de novibutis fue novibutis. Y de novibutis, novibutis. Y dentro de un tiempo lo mismo, somos novibus. Es impresionante. Ha estudiado usted lenguas muertas, ¿no? Sí, sobre todo las mías. Las suyas, sobre todo. Oye, bueno, novibutis de apellido. Y sin canuto, ya es mala leche su padre haberle puesto sin canuto. Por mi abuelo. Por su abuelo, que se llamaba sin canuto. Mi abuelo se llamaba sin canuto. Sin canuto no vivo. Sí, sí, sin canuto. Y claro, es que hace como una relación un poco extraña, ¿no? Sin canuto no vivo. Sí, pero eso es casualidad. Sin canuto es porque mi abuelo un día estaba en la escuela y le mandaron a hacer una O. Sí. Y él no sabía escribir. Y entonces dice, bueno, pues ha hablado con el canuto. Entonces le dijo, pues no tengo canuto. Entonces viene de un mote allí en el colegio sin canuto, sin canuto, porque no lo llevaba canuto. De verdad, que hay veces que me queda este hombre una cara de gilipollas mirándole porque es que ya me creo la explicación que me da. Es que es sonrimento. Y entonces, pues, ha hablado con un canuto. Ah. Entonces dice, no tengo canuto. Entonces la señorita, ah, sin canuto, sin canuto. ¿Y sin canuto se ha quedado? Y sin canuto. Y sin canuto no vivo.